En un llano tan inmenso, voy a podar un jardín, para que borrame tu cuerpo En un mar espeso y alto, más ancho que un beso Voy a construir un barco, para que la vea suena En un mar espeso, como el cielo más oscuro Voy a construir un barco, para que la vea suena En un mar espeso, que es eterno Voy a construir un barco, para que la vea suena En un mar espeso y alto, para que la vea suena En un mar espeso y alto, para que la vea suena En un mundo sin razas, sin fuerza, sin lamento Sin una mía que se oponga En quien ya nos amemos En un mar espeso y alto, para que la vea suena Nacé sin prendar al rombo Cómo es que te amo así Sin tanto sufrimiento Cómo es que es tutora En cada amanecer quiero parar el tiempo Si no me voy a sentir el amor Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque me temprano saceré ¿Qué precio tiene el cielo? Quiere que me lo diga Y más que en el tiempo Yo quiero regalarte la soledad que nos diga ¿Qué precio tiene el cielo? Yo quiero regalarte la soledad que nos diga Si yo pago esta historia Siento que me voy a llamar con mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Quiere que me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo quiero regalarte la soledad Yo quiero regalarte la soledad que nos diga 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 Yo quiero regalarte la soledad que nos diga